Como el jefe de los grupos de los mercenarios de Warner, directamente hablan de que Ucrania está mandando tropas a Varmut como si fuera una picadora de carne. Pero dice el jefe de Warner que revela el número de soldados que Ucrania ha movilizado para la contraofensiva. O sea, está Meibor hablando de entre 200.000 y 400.000 soldados ucranianos que van a lanzar esa contraofensiva. Teniendo en cuenta que se ha ido prácticamente la mitad de la población del país, que ya se han quedado unos 20 millones de personas. Que además están hablando de que entre ambos países hay unas bajas cercanas a los 350.000 efectivos. ¿Cómo es posible que Ucrania lance una ofensiva con tantos números de soldados? Digamos que hayan cogido desde los niños de 16 años hasta los de 65 años en ofensiva. Porque prácticamente ya no le queda, digamos, ejército para sumar esa cantidad de efectivos. No le queda la mayoría población que esté apta y que también conozca cómo utilizar las armas. Cómo se manejan las estrategias de guerra. Porque de lo contrario sería una carnicería. De todas maneras, Jesús, a veces hay que mirar con bastante recelo las informaciones que surgen del seno, tanto de Rusia como de Ucrania. Porque en esta guerra lo que nos ha quedado claro, nosotros hemos ido en dos oportunidades a Ucrania, es que puede ser la guerra donde mayor cantidad de mentiras han surgido y que las narrativas que se han sembrado tanto en Occidente como en la parte oriental del planeta están tergiversadas, manipuladas por una u otra parte. Yo particularmente cada vez que veo este tipo de informaciones, cuando se cita a los jefes del grupo Warner o directamente a algunas fuentes que no son identificadas en Ucrania, siempre me pregunto, porque lo aprendí en el terreno, si realmente esto forma parte de una inventiva para propagar tal vez la confianza en los grupos ucranianos o la confianza en las tropas rusas, o simple y llanamente forma parte de una estrategia que se puede cumplir. Esta luce bastante imposible de hacerlo, porque como bien lo has explicado, Ucrania ha perdido una parte importante de la población, no tenemos las cifras reales, hay algunos elementos que plantean que es prácticamente un porcentaje que casi alcanza a la mitad. Lo que sí puedo decirte es que para llevar a cabo esta estrategia se requieren muchas personas que estén en capacidad de actuar y hasta el momento, según las informaciones que de hecho fueron filtradas, eso no existe, lo cual quiere decir que o están contratando mercenarios afuera o simple y llanamente la información no se ajusta a la realidad, porque es imposible observar que puedan haber entre 200 o 400 mil personas que estén en disposición de enfrentar al ejército ruso, que también han mermado de manera circunstancial, tal cual lo dicen esos papeles secretos del Pentágono, que ya ahora no son tan secretos porque están publicados en las redes sociales y en varios medios de comunicación.